Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo vamos a vacilar Aquí desde el trasero la vamos a montar Estamos con Chris, tu Cecil, ya verán Como este calzoncillo va a quedar bien brutal Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night El programa más espectacular El que ve tu abuela, tu mamá y tu papá Juntos en el sofá, sentados uno encima del otro Tú sabes cómo es que yo gozo Con Calzoncillo Music Night Con Calzoncillo Music Night Con Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Es mi primera vez en Calzoncillos Me acabo de sentar, ahora mismo en el aire Calzoncillo, eso que también charla pero pichea Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Todo es improvisado, todo lo que hayas escuchado aquí Así que no hay charrería, no hay porquería, nada de lo que sucede aquí Porque esto es inventao Inventado 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 Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Me encanta Yo terminaría en fatiga ¿Sabes, sabes? Cris, puedes decir lo que quieras Puedes decir bicho, chocha, culo, tetas Todas las palabras que no se pueden decir en la televisión Ok, perfecto Y en la radio Las puedes decir todas aquí con confianza Lo que Puedes maldecir dioses y todo Ay, Dios mío Eso fue lo que me pasó Que cuando iba a improvisar De momento me iba a salir otra cosa Y yo dije Para mí que este podcast es como PG-13 No se puede hablar malo No, no, no Por eso sí Hablaba todo lo malo que quieras Aquí tú puedes decir con confianza Me cago en la madre patria Tranquilo Me cago en el rey Me cago en el rey Me cago de María O sea que yo me puedo Fuck the Queen of England Yeah Fucking bitch Córtanle la cabeza La verdad Yo quedo blanca O sea que podemos hablar como nos dé la gana Seguro que sí Lo más importante es que estamos en calzoncillos ¿Verdad? Sí, sí, sí Vamos a arrancar por ahí Estamos en calzoncillos Qué rico, mano La verdad Esa es la cosa de estar en calzoncillos Que no importa lo que pasa Porque estamos como si estuviésemos en la casa Chacho, papi Yo me siento súper cómodo By the way Ustedes no lo saben Y a lo mejor la gente que no está viendo esto No lo sabe tampoco Pero muchas veces nosotros lo que hacemos show Tenemos que apretarnos el huevo para atrás, loco Depende de la ropa que nos pongamos Tenemos que ahorcarlo Muchas veces yo uso Soga Hilo de pasteles Para, 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 para ¿Cómo hilo de pasteles? Explícame esta técnica Hilo de pasteles Tú te lo amarras ¿Por la cabeza? Sí, por la cabeza Lo amarras todo Haces como un nido Y lo jalas para atrás Y te lo metes por el fondo Pero tú me estás jodiendo, cabrón Esto no es imposible Es verdad, ¿no? A mí me han dicho con tape Me han dicho, ¿no? Con tape Sí, es con tape Es con tape, ¿verdad? También depende del tamaño Pero yo a veces uso hilo de pescar De 150 libras De 150 libras Porque como es como tiburón Ah, ok Aguante Aguante Porque imagínate Uno nunca sabe Para que de repente uno haga ¡Ping! ¡Ping! Mira, por eso yo estaba asustado Cuando íbamos a grabar el boca Y yo dije, Dios mío ¿Te imaginas que yo allí Chavando con ellos Y de momento se me pare ¿No les ha pasado Que se les para de la nada? Fíjate, no Fíjate Siete y pico episodios Y no, no ha pasado A mí no ha pasado No, no, no Fíjate, no No, no, pero eso puede pasar Hoy puede ser el día Hoy puede ser el día Es que hoy tenemos A Hacuito y Cecilio Puede ser que no se le pare Puede ser que alguien se le pare Puede ser que alguien se le pare Por lo menos el público El público allá Alguien ahora mismo Tiene el bicho para Tú pa' y tiene el bicho para ahora mismo Mira mis piernas, papi Pugudo Por eso yo estoy de lado Por si acaso pasa En vez de que se vea en cámara Tú vas a sentir que de momento Como que te pasa Fíjate Yo me he sentido observado A veces en calzoncillos Me he sentido como que Hay gente que me está mirando Así, como que Mira, mi cara está aquí arriba Aquí, aquí A mí me pasó A mí me pasó Eso ha pasado Hay público que ha venido Mujeres Y yo las he escuchado Porque a veces tú me estás hablando Y yo te estoy mirando Pero yo estoy escuchando Lo que están hablando Estas cabronas Y están mirándonos el bicho, cabrón Como que Mírale, mírale, mírale Mira este Mira este Mira la cabeza Te lo juro Yo lo he escuchado así Directo Mira el bicho La señora que trabajaba acá Antes Estamos gente Estamos de nuevo en el NIE En el trasero del NIE Gente Estamos tratando de volver a hacer esto Con el público Tempranito Mucho más temprano De lo que pasaba antes Pero esta es otra parte del NIE Este es el mesanismo Este es el trasero Este es el trasero Este es el trasero Me encanta el nombre Tú sabes que a mí me pasó eso Fuera de broma Cuando yo estaba La vieja, la vieja La vieja, la vieja La señora Esta señora Trabajaba aquí Para mí ya, Cris No, no, no Y va a donde era Y le dice ¡Míralo! ¡Ey, mírale el bicho! Como que dijo Sí, así mismo Así lo señaló Y nosotras Te señaló el pipí Así como si estuviéramos hablando Aquí ahora mismo nosotros Y así mismo Dice Mira, tiene el bicho aquí Embuste A mí me pasó Hablándote, claro A mí esa vuelta Como que no me gusta Pero realmente Cuando yo estaba viendo Los podcasts anteriores Porque ustedes tienen Un montón Ustedes han hecho esto Hasta en la calle Luego bien duro Pues cuando Tienen que ver los videos Casi más de 150 episodios Ahí Papi de Carlsencillo Movie Nights Cuando a mí me pasó Music Pero viene Carlsencillo Movie Nights También Sí, sí, también Sí, sí A veces Pero ese es más Nos acostamos en un mismo sofá Y vemos Netflix Vemos Netflix A hecho me gusta también Me invitan para ese Yo llevo el popcorn Que es uncillo Movie Nights Para el Patreon, cabrón Para el Patreon está bueno Se uncillo Movie Nights Faltiría, faltiría Faltiría Tú te imaginas Que de momento Tú tengas la bolsa de popcorn Y yo me equivoqué de popcorn Y yo Ah, eso estaría Mira Este popcorn como que trajo Carmen incluida ¿Verdad? Te enseñé Mira, tiene mantequilla Este popcorn vino como Con extra caramelos Porque está como duro ¿Verdad? Pero a mí me pasó Cuando yo estaba viendo Los podcasts de ustedes Para ver cómo era la dinámica Yo estaba mirándolo Y yo decía Déjame ver los calzoncillos Que se ponen Y yo dije Oh, wow Qué cool Pero no, pero es súper cómodo Esto es súper chino Todo el mundo Han venido en calzoncillos así Y jokers ¿Qué les llaman esto? Sí, sí, sí Yo me puse esto Sí, eso mismo Es que nunca Nunca calzoncillos Music Nights Se ha sexualizado Nunca, nunca, nunca Ha habido canciones De bellaqueo Un montón de canciones De bellaquera Pero nunca Es que estamos en calzoncillos Bellaqueando Ni nada de eso Yo me quería poner Unos calzoncillos Como de Hello Kitty Pero no No lo conseguí Fíjate Hubiese partido Fíjate, yo los que tengo Mira son de corazoncitos Ya a ver Ah, porque ya estamos Ya vamos para febrero Ya vamos para febrero Acho, vamos a hacer un juego ¿Qué juego? Vamos a cambiarnos Los tres los calzoncillos Aquí, aquí, aquí Dale, dale Acho, ¿qué de ustedes Dicen que sí? Comenten Los que quieran Que los tres Nos cambiemos los calzoncillos Empieza, titito Estaría Dale, dale Lo ponemos en un pote Metemos la mano Y sacamos el Dale, dale El mojado es mío Es más Vamos a hacer un juego O hacemos otro juego Te tapamos los ojos Eri, te tapamos los ojos Y según el olor Del calzoncillo Que tú cojas Tú adivinas ¿Quién es? Es una besta bola La cuestión es que Está bueno el juego Está bueno el juego Sí, como que Sí, pero aquí Como el calzoncillo El tema Se puede desarrollar De muchas formas Mira, yo me paré aquí Porque me fui No seguro, sí, sí Es que tú estabas mirando De la espalda Estaba como ya Yo creo que nosotros Nos gusta Tenemos esa tendencia De gustarnos juegos así Porque nosotros Hemos hecho juegos así Lo hemos hablado antes Que nosotros hicimos Un juego de enseñar El bicho Y la gente Tiene que adivinar De quién era ese bicho ¿Verdad que eso está cool? ¿Verdad que eso está cool? Sí, mano El mío es bien lindo Es rosita Pero la cabecita Es como tornasol Cambia de color Depende del calzoncillo Oh, shit Ahora mismo Ahora mismo Tiene que estar Shark or Gray Me encanta Tú le llevaste a Pin My Ride, cabrón No, cabrón Yo nací así Es que el bicho Está así como Está aquí Está como George Tiene azul así Con el mío de azul Y la boquita roja Y de repente Yo me bajo aquí Ensomó la cabeza Y es una marioneta ¿Tú te imaginas? Eso te era cabrón Cris Yo lo que quiero es mear Me mete en lugares desconocidos Estaría bien encojonado Porque yo no le doy break Papi ¿Tú le das break al tuyo? Ah, sí De verdad Yo soy casado Igual que tiene que ver Es una cosa con la otra Pues que la gente casada No chicha ni nada Eso Yo parece que estoy casado Pero no ¿Tampoco chicha? No, no, no Ya estoy cansado Ya yo chiché una vez Yo chiché Chacho, papi Yo lo que tengo Te da poco eso Sí, sí, ya pasó Estuvo chilling ¿Qué tal, qué tal? Me vine y todo Y toda la pendejada Sí, sí, sí No sé de la otra persona Pero yo lo pasé bien ¿Y qué sentiste Cuando te viniste? Un hueco, un hueco ¿Qué? Está cabrón Yo a veces pienso La cara Yo pienso, pienso La cara de uno Encima de una tipa Así como que bendito Contra él Y ella así como que Aquí Así Bendito Bendito, bendito, bendito No, pero tú tienes que ver Gracias, muchas gracias Muchas gracias A las que han vivido eso Y no se han quejado Y han dicho Pues Tú sabes que Él me cae bien Él me cae bien Que un par de veces Me han tripeado Con esa cara Como que algunas parejas Y yo me siento mal Y en ese momento Digo, claro ¿Qué cara tú pones? No sé Y a mí también Destroza toda la cara Pero igual Ellas también Ponen esa cara Cuando se vienen Lo que pasa Que uno nunca ve esa cara Porque nunca se vienen O es que no se vienen O es que depende De la posición en la que estén ¿Verdad? Sí, sí, sí A mí me ha pasado eso Yo por lo regular Cuando me vengo La cara que pongo Es depende del mood Ok Es depende del mood Si vas a poner que Pasaste el día Encojonado Saliste del trabajo Cogiste un tapón Llegaste a tu casa Echaste un polvo ¿Cuál es la cara? Es como Dale, vamos Jablo que tengo hambre Estoy enmayado En esta cara Nos fuimos Esto es para hoy Esto es para rápido Las chuletas están fritas ya Como que no Ah, no, perdón Que ya no se puede hacer eso Ya no se puede No, no, no No hables de esas cosas No sé La violencia doméstica La dejas en tu casa Es que esa es mi crianza Es mi crianza No, no Pero yo por lo regular Yo por lo regular A las mujeres Nunca le he Yo por lo regular A mi ex Nunca le he Esa regla Y el hogar Yo jamás Yo 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 nunca ni Yo pienso que yo nunca Ni le he gritado A una pareja así Me han dicho que yo Me he molestado Y que las he tratado mal Pero nunca Yo nunca Yo nunca me he sentido Que le he gritado así Como a una pareja Ni nada En una discusión En una discusión Una discusión así Yo me he encojonado bien cabrón Pero nunca 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 Yo nunca he tenido ganas De darle a una pareja Nunca Ah, no Contra Tú eres como Tú eres como Yo no sé Titito Sí, sí Pues Es que eres bien pasivo Todo el tiempo Sí, eres como bien Pero no es Hay odio Hay odio en mi corazón También hay odio Yo me imagino La mujer diciéndole Mira que coge las cosas cabrón Y te lleva los calzoncillos Y él Y mi amor Lo que tú digas Eso no Titito ¿Qué es eso? Yo lo hago Que me voy Me voy de la casa Pero es como el perro El perro este De Adult Swim Que es un Demonio ¿Cómo es que se llama? Este Mr. Peoples Mr. Peoples Ustedes Tienes cara así de Mr. Peoples Pero por dentro Estás lleno así de odio Así ¿Te has visto Mr. Peoples Sí, sí, sí Mr. Peoples No lo he visto Pues eso estoy callado Un muñequito bien diabólico Un muñequito bien diabólico Es este nene cojo Que tiene un Que tiene un perrito Que tiene un perrito Que ese perrito Literalmente es como Satanás Sí Y es un perrito bien lindo Lo quiere un montón Él es bien cute Él es bien cute con el nene Pero mata gente Viola mujeres Mata Se chinga Con todo tipo De cosas Tiene un mundo Con un demonio En la casa Pero mira Fuera de broma Hay grupos de apoyo Te va a gustar Te va a gustar No, no, no Hay grupos de apoyo Para esa gente Que ve ese tipo de muñequitos Nosotros también cabrones Son de nene Esos muñequitos Son bien buenos Sí, sí A mi sobrinito Les encanta Estás en Cartoon Network De verdad Eso es lo que ve El hijo del molusco Yo los muñequitos Que veo A mi mis muñequitos Favoritos son los snorkel Te acuerdas Los snorkel Me recuerda que eran Como unos pitufos Ah, las cuerdas Debajo del agua Yo no los vi Porque yo pensaba Que era como una marca Barata de pitufos Como que estos copios No, no, porque Estran debajo del agua Y tenían como una cosa aquí Como un tildo Era como un tildo Eran doble cabeza Eran ellos dos Nunca los vi De verdad Por eso pensando Que eran como Que una copia barata Lo más barato Tú dices No, nada que vea A mi me encantaban Era lo mismo Así como pitufos Era más o menos Como unos pitufos Sí, eran como unos pitufitos Pero debajo del agua Debajo del agua Con snorkel Ah, cool Pero vamos a hacer una canción Hacemos una canción ¿Cómo se llamaban los? Los snorkel Algo así La que se llamaban Que se yo Oye, Cristian Yo te vi Fuiste a la A la Cuando nos tumbaron La estatua, ¿verdad? Sí, fui para allá Hice un video Está en mis redes Lo pueden ver ahora mismo Este, Cristian Cecil Estuvo allí grabando La gente Estaba Garere, loco La estatua Que se quedó derecha Que se quedó vira ¿Quedó vira? ¿Quedó vira? Pues yo no sé Porque yo en verdad Yo te hablo claro Es que estaba virado también ya Él estaba virado ya Uno, eso llevaba como 20 años Yo pienso que Yo no soy el conquistador Sí, que el que lo tumbó No sabía que era Él no sabía Él dijo Mira, yo no quiero baterías En el viejo San Juan Y yo voy a bajar eso De ahí ahora mismo ¡Guau! Yo eso Él es rey Para acá ¿Qué vas a pensar? Que son muchos ¡Qué cabrón! Loco Y la tumbó Y la tumbó No quiero eso No quiero Tú sabes que es lo más fuerte De todos, ¿verdad? Un PNP que lo tumbó Cristiano, conservador Del partido este Bolivia en el rey de España No, no, no Proyecto dignidad Qué sé yo Proyecto dignidad Por lo que lo tumbaron Ay, qué fuerte, cabrón Pero yo estuve allí, loco Lo más brutal de todo Es que yo había estado allí 80 mil millones de veces Yo estaba allí En todas las fiestas de la calle Lo he dado todo Yo me trepaba Hasta en la estatua Y esta semana Fue que yo me vine a enterar Que era Juan Ponce de León El que estaba ahí parado Yo no estoy leyendo Todas las cosas Y está, Caron Que al frente dice Esta es la estatua Del conquistador Dice como que Del conquistador Y por un lado Se llama por su nombre Y por un lado Dice que murió De maneras misteriosas Como que Caron no murió De manera misteriosa Les petaron Un fucking flechazo En Florida Y murió Porque lo mataron De una manera misteriosa Una flecha Le atravesó el corazón De un lado ¿Por qué? Por mamabicho Y se fue con el señor ¿Verdad? Sí, seguro que sí Y aquí en Puerto Rico Le hicimos una estatua Oye, si no estuviera esa estatua ¿Quién tuviese puesto En esa estatua? Fíjate, no sé Ahora mismo Yo no sé, coño Tito Trinidad Ah, Tito Trinidad Así O tirando puños Como una estatua Que se mueva Una estatua que se mueva así Que está todo el tiempo Eso está bueno Eso está bueno Fíjate, eso está bueno Ah, me gusta Que vaya dando vueltas Y a la vez que va dando vueltas Va haciendo Y hace así Número uno Número uno Pablo, yo me fui en un viaje Yo estoy ahí como que Te vivo dando vueltas ¿A quién tú pondrías? Pues yo pondría Y es que A Tito Mato Yo pondría una estatua A Tito Mato Que ese tipo Hizo un montón Por este país Por la cultura de este país Puñeta Ese tipo sí que Se merece una fucking estatua Hija de puta De verdad De verdad Yo pienso que a mí Me afectó bien cabrón Esa mierda Yo he estado súper deprimido Todos estos días Desde la semana pasada Y estoy pensando Coño, ¿por qué hacer ahí? Debe ser por eso también Es que es una persona Del arte Que le metía el arte Bien cabrón Sí, una súper buena persona De verdad Está cabrón Que de toda la gente Aquí en este país Está cabrón Que se muera este tipo Con tanto otra gente Tanta gente que se puede morir Tanta gente que se puede Está el alcalde de San Juan Está el gobernador El mismo rey Vino por ahí a visitarnos El mismo fucking rey Y se muere una persona Que de verdad Está haciendo algo Por el pueblo Que vale la pena ¿Verdad? Que vale la pena Coño Ay, Dios mío Esto está brutal Es que el señor a veces Como que hace unos simulacros Pero se equivoca Es que el señor Está jugando para el otro equipo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Dios es PNP Cabrón Dios es PNP Él va a nosotros Pero su bolsillo Está con el otro equipo Sí, la capital Capitalita Ay, Dios mío Si mi mamá llega a ver esto Señor Mami, perdónalo De verdad Mami, no ve esto Mami, no ve esto Mi mamá no va a ver esto Señor, perdóname Dios mío Yo salgo de aquí ¿Sabes que salgo de aquí a orar? Sí A orar por las almas de ustedes Porque de verdad Ay, es una falta de respeto Señor Pon tu mano Mira By the way Debemos de hacer una iglesia Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer una iglesia Acho, vamos a hacer una iglesia Eso dice así ¿Cómo dice esto? Vamos a hacerlo En Calsuncitos Music Night ¿Quién vive? Levanta tus manos al cielo contigo En esta hora Che, 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 che Qué lindo Qué lindo Qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué lindo, qué lindo Qué lindo es estar aquí toditos unidos Aquí en este culto de estar todo el mundo en calzoncillos Todo el mundo vamos a alabar a ese gran dios Al dios del calzoncillos que tiene un bicho bien cabrón Gracias dios del calzoncillos Gracias dios del calzoncillos Gracias dios del calzoncillos Por aguantar el huevo Sin ti, qué nos pudiéramos hacer Tendríamos que andar Velando cuando vayamos a subir el cipe Porque te puedes pinchar sin el calzoncillo Ay, qué malo sería Gracias dios del calzoncillos Gracias dios del calzoncillos Síguelo, síguelo, síguelo Sigue alabando al dios del calzoncillo Tú lo dices, ven pa' acá Y él dice, va a llegar Y el dios del calzoncillo a todo el mundo va a curar Él te cura de la defra, él te cura de todo Él te pone a vacilar, él te pone a bailar un montón Este dios es el mejor, es el dios del vacilón Le gusta el pato y le gusta el perico Gracias dios del calzoncillo Gracias dios del calzoncillo Recuerden esta hora hermano y hermana que nos están viendo Llamar al 787 Calzoncillo Music Night Y enviarnos tu ofrenda Según tu ofrenda Así de grande será tu bendición ¡Qué lindo! Gracias el balón Gracias a las panties cruzadas que están con nosotros Está danzándola hermanita Métale doña Es el trumi 725 Gracias dios del calzoncillo 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 ¡Qué lindo! ¡Qué es su nombre! ¡Calzoncillo! no somos los mismos después de ese corrido ¿viste? hay que darle gracias siempre al calzoncillo me encantan gracias señor ¿tú también te desconectaste? sí yo estaba desconectado también ¿en serio? ¿estabas desconectado? sí, sí parece que hubo un regulo aquí cuando te pusiste a danzar el diablo en lengua se desconectó todo esto ahí ay, ya lo manada mía ¿viste? pero tú sabes que eso, ¿verdad? eso es el enemigo que nos quería callar eso fue ese es el dios del panty ese es el dios del panty que nos quería callar pero mira que estamos en pie de lucha en esta hora ¿cuántos te dicen amén? amén amén qué lindo es él ya lo pues mira mano siempre la estuvimos ahí vacilados llegó el rey ese tipo es bien alto, loco ya sí, bien alto bien alto es bien alto, sí comparado con los puertorriqueños también macho, mire más no puede medir siete pies el gobernador era un topo cuando a mí me dijeron que estaba el gobernador de Puerto Rico y el rey de España yo sentí vergüenza le hubiesen puesto unos tacos o algo al de Puerto Rico porque era un topo vi una foto que estaban comparando al rey de España y al gobernador y como que el rey de España tenía la chaqueta le llegaba a donde debe llegar y la camisa a donde debe llegar y entonces ponen al gobernador la chaqueta se va por encima que le tapa hasta los dedos cabrón hasta acá cabrón le tapa hasta acá ¿y qué carajo estás haciendo con los chavos que te estás robando de nosotros cabrón? por lo menos Azevedo Vila se compraba trajes bien cabrón loco y la verdad nosotros no somos diseñadores porque ni yo tampoco a mí me hacen la ropa pero tú sabes que es lo más brutal de todo mano que es básico tú te pones un pantalón de hombre sácale filo el de él estaba sin fin acabado de salir de la madura bien cabrón y súper ancho abombachaba abajo así que la arrastraba cabrón el pantalón la arrastraba por atrás ¿qué tal tú eres de pantalón? yo súper chiquito ahora soy fíjate bajé a 32 soy 32-30 soy dañarro yo soy yo soy 34 pero los los 36 me quedan mejor pero de largo ¿cómo lo tienes? de largo como 30-32 por ahí pues por ahí eso es básico si no mandala a coger ruedos te lo juro que él estaba con un pantalón él fue a JCPenny la noche anterior se compró ese traje y así mismo se lo puso ¿qué estaba haciendo el cabrón antes de hacer eso? un carajo ¿qué hace él? él no tiene ni esposa él no tiene que llegar a la casa él no tiene él es soltero él es soltero el pantalón era tu embuchado era horrible y los zapatos del rey el charol bien bello mano y los del gobernador de aquí eran de los de chef de los que se ponen los chef sí de goma así bien unos clars de esos baratos para que no le pues si le cae el aceite que no sé me imagino que si le cae el agua esa ungida de la iglesia para que no se deshidiera para no repararse por el viejo San Juan era bueno que se hubiese vestido como Juan Ponce de León para recibirlo mira te voy a hablar claro cabrón esto completaría la estampa de The Office esto completaría mira aquí estamos aquí tumbaron la estampa y los están esperando en el puerto porque piensan que van a llegar en barco yo por un momento cuando dijeron el rey de España viene para Puerto Rico yo dije diablo tiene que venir un barco bien cabrón porque el rey no va a venir de nuevo en la pinta la niña de la Santa María y cuando vamos a ver que el rey llegó llegó en un avión que pendejo igual si tú ves esas embarcaciones españolas de la pinta de la niña de la Santa María son unas mierdas eran unos botes esos eran casi yolas cabrón esos eran una yola engrandecida se puede decir esos cabrones se tiraban en yolas casi con 200 africanos eso no era muy grande de verdad eso no era muy grande había una réplica aquí una vez la tuvieron aquí cerca una mierda de barco bien chiquito pero papá yo he visto yolas hechas con con fiberglass loco más cara que esa mierda más cara que la porquería de mierda esa que hacía pero tú sabes que lo más brutal es que le pusieron una escorta al rey entonces tú sabes que yo soy así unas que unas que como una escorta como una gente aquí de esta entonces eran cubiertos entonces qué pasa yo estoy vestido y me puse la corona de rey entonces ellos no saben para lo que yo voy no saben que yo voy en la mía a grabar entonces ellos pensaron este tipo es capaz de tirotear al rey o algo así verdad ellos no entienden lo que ellos ven distinto no lo entienden ellos están papi lo más brutal de todo es que yo así como que un tigro al gobernador no loco yo como que buscando la manera de grabar entonces ellos están buscando ahora mismo nosotros aquí grabando un podcast loco ella estaba yo loco por grabar y como ellos están como encubiertos es como si tu titito se pararan ahora mismo en un calzoncillo a papi bien bien evidente ellos tapándome literalmente tapándome tapándome para que no se vieran para allá no no porque ellos pensaban no saben lo que yo voy a hacer ya ellos dijeron este tipo de sesión de rey imagínate que bruto fucking son que la persona que más identificable está entre todos ellos piensan que es el que va a hacer algo cabrón si alguien va a hacer algo va a ser el tipo que anda con los pantalones bombachados y el gabán mal exactamente otro estrujado otro estrujado ahí y loco yo me veía estaba maquillado de aquí a allá me ves que estoy grabando estoy con una persona no estoy solo estamos en baja loco y ellos ahí pendiente de mí lo que me dieron a fe sacármelo desde acá y meterle al cabrón rey en la cabeza te lo juro para que sepan lo que jugaba puertorriqueño pan como que meterle tirarle con el huevo ese que trajiste con eso y meterle con el huevo y decirle hazme una tortilla española ahora con eso hazme una tortilla con esto claro con esto yo estuve el lunes yo pasé por allá por el viejo San Juan cuando tumbaron la estatua y estaba viendo el momento en que la pusieron ay pensaba que era decir el momento en que la tumbaron que la estaban poniendo y están está la fuerza de choque hay varios manifestantes ¿verdad? y yo estoy parado yo estoy parado también mirando lo que está pasando y hay cuatro tipos aquí que están cerca de mí que evidentemente tienen una cara de policía cabrona pero no están vestidos de policía y vienen esta gente que están protestando y empiezan a decirle y ustedes que son policías y empiezan a gritarle a toda esta gente esto es policía que vienen aquí a proteger una estatua pero no protegen a las mujeres y este tipo le empiezan a gritar en la cara y ellos así como que y no dijeron nunca no dijeron nada pero eran policías todos eran policías tenían una cara de guardia cabrona estaban ahí encubiertos con su cara de guardia hija de puta yo no creo los que me estaban mirando miran como que más morones yo creo eran unos tipos con un apolo eran unos tipos con polo y una mariconera guardia es guardia es guardia o está tirando droga eran cuatro que estaban igual vestidos y con mariconera solamente es un ronel ese ronel es el que va a tener la mariconera de verdad que yo sé que me estaban velando eran mis opios y yo a estos tipos de verdad son unos charros me ponen bien malos pero está cool tú sabes que en Puerto Rico así todos los días pasa algo aquel tumbado en la estatua insularismo la señora sacó a la muchacha de la playa la tenista mañana va a pasar otra cosa tú sabes que en Puerto Rico así no es por nada dejamos hacer una orquesta de merengue que se llama así insularismo insularismo claro no tiene merengue ah ya lo subió ese partido vamos a botarlo tú te imaginas tú te imaginas tú te imaginas se está haciendo una gira por Puerto Rico por todos los chinchorreos cantando insularismo con el mismo con el mismo con la misma el mismo ritmito ¿cómo nos llamaríamos? los insularismos los insularismos del merengue y ahora nos vamos con el paso vamos con el paso de la estatua caída la doña que no quiere que le jueguen en la playa y eso todos los días cada vez que pase algo vamos cambiando el pasito es que Puerto Rico te da un contenido no es por nada pero yo creo que nadie siente un orgullo de ser puertorriqueño como nosotros Puerto Rico está brutal a mí me encanta todos los días hay algo pasa algo pasa un papelón ay sí quiero que pasen cosas todos los días me encanta sí y van a seguir pasando sí estamos empezando el año solamente esto está empezando ahora mismo en enero también es es un poquito jodón porque las noticias se pierden y es bueno que se pierda la noticia algunas noticias porque hay otras que son importantes que se queden y no se quedan porque de repente el gobernador dice que van a subir a 35 pesos más la luz pero una señora se queja en la playa y tumban la estatua y allá se quejaron y pelearon en un Walmart y ya se perdió esa noticia y a nadie le importa ya subieron el agua y la luz y todo el mundo aquí en Puerto Rico es bien fácil jugar con eso con el sudarismo con los smogs sí sí porque es bien pequeño nosotros nos creemos una cosa bien cabrona y vamos a hablar estamos cabrones los puertorriqueños estamos cabrones pero también estamos cabrones por lo mismo porque somos chiquititos y nos podemos ver de costa a costa qué está haciendo cada uno y nos competimos en cuestión de lo que sea un tipo que monta tinte va a buscar el más cabrón que monta tinte que queda 45 minutos de donde él está va a ver qué es lo que él hace y vamos a competir con él es más fácil competir contra los mejores cuando están aquí bien cerca podemos llegar a cualquier lado de la isla en cualquier momento menos a Javier que es el culero pero a todos los demás uno puede llegar si nada llega si saber nadar bien hay de fines hay de fines si que tampoco está Willy todavía si Willy alguien te ayuda de verdad estaría cool perdóname me fui a un viaje ahí pero es que el insularismo no pero es que es verdad ya hoy están hablando de que salió el mono de nuevo de Santurce ¿otro mono? si no 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 es el mismo ah es el mismo todavía está ahí supuestamente saben que es el mismo por una manchita que tienen una bola ay vete pa'l cara usted cabrón es que están asegurando que es el mismo como tú sabes que es el mismo mono bueno lo más seguro le vienen las bolas lo más seguro lo vieron con el gabán a un bachado a un bachado si no te vas a imaginar vieron el mono en el video de San Juan ah no es el gobernador ay que fuerte esos chistes pero no pero supuestamente no están guaynabos es alcalde ahora cabrón se iba a postular pero eso es lo que hacen los monos cajetarse todo el tiempo ellos lo que hacen es comer y cajetarse y ya es el perfecto candidato para esa alcaldía para esa alcaldía si si hubiesen puesto el mono ganaba el mono lo más seguro bueno va a votar por otro O'Neill o por el mono pajero que es nuevo y hay dos o tres que votan ya todo el mundo le vio el bicho en la oficina al alcalde a los alcaldes o'Neill 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 tú sabes lo que te pasa yo no sé lo que no velo olvídate de eso yo lo que ese video yo lo pasé uy no tiene que ser horrible no no pero él no lo grababa él se lo enseñaba en persona a la secretaria él decía mira lo que tengo aquí era personal era personal la cuestión no era ay no yo no estoy pasando esos papeles no es de verdad ¿no veía eso? y se le venía y se le venía en el escritorio esto podemos seguir contando y va a seguir y esto es horrible y esto es horrible mira nosotros no somos un canal de noticias pero esas cosas fueron las que pasaron eso fue lo que pasó eso está textual y esto perdió y el tipo está preso ahora mismo en su casa por esto o sea esto es cierto calzoncillos tú eres PNP tú votaste por mira esto es lo que me está preguntando realmente yo voté por el partido ese ¿cómo que se llama? pues el de dignidad pues el de dignidad tú sabes que después de todas las elecciones yo pienso que mi voto se perdió y yo debía haberlo dado a partido de dignidad la verdad para aprovecharlo en algo para que eso yo quisiera más gente de partido de dignidad ahí metida porque yo quiero que esto se avance y se joda también yo quiero que ya si tú eres de los que quieren que esto acabe no te preocupes el calentamiento global se va a encargar para ver si evoluciona rápido como que se acabe ya porque cuando se joda todo yo pienso que puede surgir algo bueno y si en 30 años se va a modir se va a joder todo pues entonces que pasen 15 años no sé si me vas entendiendo como adelantar el proceso es todo como más rápido yo creo que siempre van a por más que se joda ahora mismo creo que van a quedar dos o tres seres humanos que van a poder seguir chichando y reproducirse los más seguros van a ser brutos y vamos para uno Dark Ages de nuevo pero está bien pero eso pasó y eso ya ha pasado ya ha pasado ya ha pasado es fuerte me pusiste a pensar eso tú te imaginas en un momento en los tiempos medievales los Dark Ages antes de eso existía la democracia y existían cosas bien cabronas y existían estos filósofos bien hijos de puta que decían que estamos constituidos por átomos y había gente diciendo que la tierra no era el centro del universo y estos cristianos cogieron y rompieron y quemaron todo lo que decía eso y se fueron a uno a dar vamos a comer caca a comer caca a comer caca eso pasó y eso pasó y si usted muere gracias a Dios si usted muere ¿será volver a existir? no se puede ser yo no sé en verdad yo no sabría yo no quiero pensar eso pero si me dan esa oportunidad estaría súper cabrón yo pienso que yo pienso que yo me muerco cuando uno se muere ya se acabó también tú como que no vuelves yo no tengo mucha esperanza después de que te mueres como que ya se acabó yo no tengo esperanzas ahora imagínate tú tienes esperanzas ahora que estás vivo imagínate tú no estarías cool volver de nuevo si me dan esa oportunidad estaría cabrón un animal o algo así te era bueno recordarse por lo menos de algo pero yo creo que bueno se acuerdan como le pasó a Spiderman la gente se va a acordar de ti quizás en verdad nadie se acuerdan se acuerdan pero se acuerdan hasta que hasta que hasta que se mueran hasta que se mueran ellos y ya como la película esta de un muñequito que es bien triste ¿cuál la última que hicieron? no la como que Coco Coco pero no porque si nosotros no morimos la misma este podcast queda aquí para la historia en YouTube ah también ya lo va a menos que YouTube como que lo tumben o algo así exacto la gente diciendo mira ese tipo pelú mira el otro y mira esas cosas raras en el medio en del lado te imaginas que se está acabando el mundo ahora mismo afuera y nosotros y lo que quedó fue esto porque estábamos aquí grabando este podcast tú te imaginas eso puede pasar sacamos para afuera y allá te han estado el rapto y de momento estén todos los cuerpos en el piso y nosotros aquí ok ¿qué pasó? ya no nos quedamos quedamos yo cojo el celular y vamos para grabar de todas las formas que se va a acabar el mundo el rapto es la forma más ilógica como que de verdad se va a desaparecer de esta gente todo va a pasar tú te imaginas lo más claro es que si tú te vas ahora mismo te vas tú pero el calzoncillo y la camisa se quedan te vas el nude te vas el nude si te vas como como ah no porque en Endgame no pasó eso como que en Endgame se murieron se murieron se murieron se murieron y se fueron hasta con ropa y todo si 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 cenizas se hicieron el rapto de verdad uy que fuerte que horrible eso fue el rapto vamos a hacer una última canción y nos vamos a ver dale hacemos una en guitarra querés que le tiene un ritmito dale vamos a buscar un ritmito mira y lo que ellos montan mi gente sigan buscando aquí en el mismo canal hay un montón de episodios verdad que si de calzoncillo music night y a Chris que Chris siempre está ahí conectado bien cabrón en las redes dando el entretenimiento a la gente lo pueden buscar Chris Ducecille Chris con doble S verdad con doble S K R I S Chris Ducecille la del rostro cuando el rostro está está así que ya lo buscan mi amor me encanta utiliza como más para el rapto si ustedes canten que yo me quedo haciendo coro que yo me quedo conmigo conmigo El talento puestorriqueño, ¿verdad que sí? ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Uh! Hay que vivir, hay que gozar, porque esto se va a acabar. ¡Se va a acabar! Hay que vivir, hay que gozar, porque esto se va a acabar. Así que sal pa' la calle y ponte a vacilar, ponte a beber y ponte a fumar. ¡A fumar! Consiguete una jeva, un jevito y ponte a chichar. ¡A chichar! Porque esto ya mismo se va a acabar. ¡Acabar! Hay que ser, hay que gozar, porque esto ya se va a acabar. Hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar. ¿Qué tal, mano? Vamos todos al trabajo y vamos a mandar al jefe pa' carajo. ¡Pa' carajo! Y vamos a ponernos a vacilar, saca ese fin y vamos todos a fumar. Porque hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar. Hay que reír, hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar. Que no te importe mucho lo que diga tu papá, lo que digan tus jefes, lo que diga tu esposa. Ni siquiera le hagas caso a lo que digan tus hijos por allá, tú ponte a reír y a gozar. Hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar. Hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar. Hay que reír, hay que reír, hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar. Hay que reír, hay que gozar, porque esto se va Hay que reír, hay que gozar, hay que vacilar Vamos todos juntos para la calle, vamos todos juntos a bailar Vamos para la playa, vamos a gozar Vamos todos a bailar y a pasarla bien brutal Que se joda, que se joda todo, si esto ya mismo se acabó Así que vamos a pasarla bien cabrón Hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar Se va a acabar, escucha lo que te decimos Hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar Vamos todos Hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar Vamos para arriba No lo escucha en su casa Hay que reír, hay que gozar, porque esto se va a acabar Gracias Puerto Rico Hay que reír, hay que reír Dile a tus hermanos, hay que gozar, porque esto se va a acabar Dile a tus amigos y a tus enemigos también, te amo Hay que gozar, porque esto se va a acabar Se va a acabar Se acabó Se acabó